Pues yo de lo que tengo oído a él, que debió de estar por la zona de Teruel, de a una vez pedavela oído que solían ir a por agua y en las cantimploras, cuando cogían del río, que incluso se le solían elar. Y luego posteriormente, de a una información que me han pasado, que debió de estar en algún batallón, el batallón 11 de zapateros, de atartadores, pero que debía estar auspiciado por algo del gobierno de trabajadores, del gobierno vasco, eso, pero eso es una información que me ha llegado de fuera, que no eso, pero yo a él lo único que le tengo oído es de por la parte de Teruel, de que había estado, pero nada más. Porque él estuvo luego preso, ¿no? Estuvo en un batallón de trabajadores fascistas. De que posiblemente sea igual de cuando estaría en Teruel, pero lo demás de a él, del tema de la guerra, nunca le he oído. Gracias. 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 Gracias.